Este es el plan. Y era la última vez, pa' verte robar todo el día, me duele que no seas mía, hoy salgo de casería, mami como me olvidas, si yo desde esa noche, que te conviene el porche, si te ves soy tuya, y ya ni me de tu noche, cansándote, ya yo ni fumaba pero me noté, salí con otra pero me spotié, vuelo a matar, la suerte que fue en mi motel, donde lo hicimos y nos quisimos, y ahora me trata flow desconocido, este cabrón que ni nos despedimos, sentir a otra no tiene sentido, Tú eras mi kitty y yo tu freaky, los bellaqueos saliendo de Kiki, tú te quedaste con el Jack y la Yeezy, tengo esperanza de gustar ni saber de ti. Por la mano en la pared, 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 a 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 la mano en la pared Quería bicho y se lo traje En la boquita como jarabe Pa' su contenido quiere que la grabe Con una venger Está hecho, pero ella no es feca Whitey, pantallita en la teta Carita yo no fui, pero sé qué fue Los sentimientos secos y la pusigüe Se monta en el caballo, esto es una ranger Mi bicho pa' ella no es un extrañel Se lo chupa, Jolly Ranger Le gusta hacer cardio con su trainer Infragantic, la busqué en la brecha y se montó sin panty Torquitos, sudaditos, pero dulce en candy Ve la chinga y termino como vampi Las mujeres, las mujeres conmigo, por favor, que se hagan sentir Allá atrás, allá atrás, mi madre Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Tú dime que te recabas Yo sé que me dijiste, será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste, solo te veo, bebé Cuánto te hago pa' yo no sé Si yo sé que me hiciste, fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto ¿Cómo salgo de ti? ¿Para qué problema a ti? Yo tocando, bebé De lo que voy a coger, bebé Busca lo que me gusta, bebé Si buscándome lo que no te encuentro Te voy a coger, bebé Como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de mes Pero si lo pides, eso puede cambiar En solo un momento, si tú quieres, puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na, 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 que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Na, 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 na Touch of my body feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need Up off the bed every time daddy goes down I feel the love, but I don't need no closure You feeling down, baby, come let me hold ya Would you come, let me hold ya I fuck you, baby, every time that it comes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come, let me hold ya Would you come, let me hold ya Tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa Yo no como baila, en el disco te alcanza Tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa DJ Bomba Tú me la disco te alcanza Here we go Here we go Pressure 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 ¡Gracias! 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 Con permiso que voy hacer un hechizo Que los va a poner a tocar el piso La bruja Todos la conocen como la burruda Más peligrosa que la piel de Judas Y solo detecto que en este bombón Le hace falta un palo con agua y jabón Todos los operan con las palmas arriba Todos los operan con las palmas arriba Si sos casado, tomate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pego No trabajo y no es tuyo porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa porque soy lindo No quiero frío En mi turno es venir que te meneo Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tengo el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día De esto va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes Estando con otro Bebé es el que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar Para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Conmigo vos te vas a escapar, mamá En todo lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas de otro lado Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un Phillip Piloteando el B6 Como Bonnie and Clay Estamos fuera de la ley En lo oscuro Haciendo las 50 de Grey Tírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami ese toto bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Contigo estoy al 100 Como la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mamita, toten Vamos pa' la cama, aunque no nos ven No queremos fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y no le gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una serpiana en la que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabes que soy su cota, no lo que amo una Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de me gustos Tírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami ese toto bellaquea Si dicen que soy bandido no le crea Contigo estoy al 100 Como la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mamita, toten Vamos pa' la cama donde no nos ven Y si eso no se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad Parece simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar, partiendo la lámita Porque es una sátira Contigo bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en cuatro y otra en cuatro acá Me la guardo yo, esa nube con mi fama Vamos pa' mi cama, termine muestran Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Amor, si me llamas sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Las chimbitas a saber dónde están Las chimbitas a saber dónde están Que peleen la nalguita como Chin Chan Que peleen la nalguita como Chin Chan ¡Masun, chen! ¡Suscríbete! So hot you want fire Calor, su toda, bailando reggaeton Calor, su toda, sigue bailando y no pare Calor, su toda Bailando reggaeton Si el culipandeo me mata a la liga 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 J.I. Bomba Si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá, esta noche quiero hacerle Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá, ey, 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 ey Me toca a mí Papi tú, llegó el fronto No tanto te apagas porque te apagas tú Doble u, apagas la luz Papi, acelera un rezo que tú Tiene 20 enemigas, dos amigas Pantalla en la barriga, tapas en la vejiga En el culi-panteo me llamaba a Thalaliga Siga C-Sigua Crédito Mírame, mírame, ojo tú Mátame, me quiero sentirte cayendo tu gase Me siento tan solo, quiero devorarte La noche es tu chavura, coja tu rechaza Vamos a meterle bellagua a esto DJ Bomba, rompiendo Aquí va escenario ¿Y qué es lo que quieren las mujeres? Dile que yo soy el que te quiere Y explícale lo que sucedió Y entre tú y yo la llamas en serio Voy a Argentina, van arriba Y 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 dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dice que no tiene tiempo 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 Pero no mira el reloj A veces me dice que no Hasta que se quita la ropa Y echamos a todo Se le olvida y me dice Milo A veces me dice que no La luna llena pero me voy a la loba Plan dice el flow, dímelo DJ no le pare que en el post a la le sigue Dice que si el culo está maldito Dios bendígalo Tú eres mi puta Y yo soy tu gigolo Haight Dile a él What? Que no vas a llegar Que te quedas conmigo pa' ya pelearte Pa' yo pelearte Que no quieres pelear Estás puesta pa' recibir lo que yo quiero darte Tengo y sin hora Dime si me colabora Bellaqueo apretado como cuero de tambora Menos tienes para Agarralo y corrobora Llegando al cine a mí una bora bora Tope pa' chingar amanecerse Apagárselo sin perce Bellaquea y no puede detenerse Con el perejo que no puede detenerse A mi duego A mi duego Pecín de Dios Echango Oye, mucho gusto yo Dándome la de zorro Me corté con una zorra Me corté con una verga Me siento que la de cotoro Tu herra es más sobra Y ahorita no socorro Y ya me decía no te corras Me fui perro sin gorro Y así fue a la verra sin gorra Agua Y ya me decía no tequila no Agua Y ya no sabe cuánto se tomó Y parece que todo se le pido Y ya me decía no tequila no Y ya no sabe cuánto se tomó Y que ya es porque la mató Con eso tomaste un yagel y bájate el plume Y si te tomaste un yagel y bájate el plume Con eso tomaste un yagel y bájate el plume Mmmél y bájate el plume Y siempre te implica un yagel y bájate el plume Uh! icóca estábamos conectado Con les señas se nos cayó Nigga me quedaba un porciento Pero ya se me acabó Y ahora a ti ya no tengo tiempo Tú cambiaste de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no te encuentres las cuatro letras del amor Ya cambié por tres, ya no me digas de qué Que por tu culpa esto se fue a L.A. Y ahora sin ti me va mejor Ya no te encuentres las cuatro letras del amor Ya cambié por tres, ya no me digas de qué Que por tu culpa esto se fue a L.A. Dime que yo soy, chocolate listo para tu consumo Dime a dónde hay un party que voy Dime a dónde es que yo me sumo Dime que yo soy, chocolate listo para tu consumo Dime a dónde hay un party que voy Dime a dónde es que yo me sumo Oye que tú y yo, haciéndolo Oye que dime que vas a hacer, imagínalo Ando buscando money Oye money, 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 money Ando buscando money Ando buscando money Oye money, oye Ando buscando money Comprame una casa, bebé y melatonin Siempre consigo todo lo que quiero Él me gustó, parece sincero Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Lo veo y lo quiero Lo quiero y lo tengo Porque soy una bad bitch Bad bitch Porque soy una bad bitch Bad bitch No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no viera Bebiendo, fumate, jodiendo Sigo vacilando Cuando es barrio Kulodera Cielo Oh, ooh Oh, 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 oh Oh, 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 oh figuelo Sigo vacilando Oh, 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 oh oh De roll en pie Bebayaba pa' la seca Fue mundo en pastillas en la discoteca Peppa y agua para secar Fue mundo en pastillas en la discoteca Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ya, ya, todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo metí Pensando en todas las veces que tuve pa' ti Parte, 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 parte No sé por qué diablo me engaño Diciendo que te olvido cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto, solo la puse privada Maldito Año Nuevo Maldito Año Nuevo Y ya, 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 ja, ya ca's Ya, servicio, jeje, jeje ա, ya, 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 fué, ya, ya, fué, ya, ya, full Expedia, ya, 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 ya Yeah, comételo La noche está con Students, DJ Bomba Jusalén pere you despite the Novo Vamo reddy Vamo reddy ándome el bandida bree Como el voltaje, carita de bambino que ya te gasta salvaje. La noche está con Philly, yo de Kenny, una buena disco, la música un buen DJ. Ya pongo una del country, una de Janely Wissing, una de tres vocales, también una de... Toda la noche activado. Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo. Bailando, sin miedo, dale que me está. Bailando, ¿qué pasó? No me pide lo que tú quieras, no estoy jugando, sin miedo, déjate llevarlo. Me la quiero comer, pero no me conviene, puedo enamorarme de usted. No, 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 no me conviene, porque bien crío, tú buquera. Me la quiero comer, pero no me conviene, no, no, no me enamorarme de usted. Porque no me conviene, que bien crío, tú buquera. Me la quiero comer, pero no me conviene. Hey shorty, dime la verdad, ¿cuál es verdad? Hey shorty, dime la verdad. Hey shorty, dime la verdad. ¿Cuál es verdad? Hey shorty, me haga maldad. Esos perros. Soy tu perro, tú mi perro es chulita. La dinamita la que la ropa se quita. La abusadora, la favorita, la señorita que grita. Esos perros, dile que dejas fue el hotel, que te guste el azote y los camagotes, a guiar el bote, a andar con escote, a mí también, el masacote. En la disco bailoteo, mezcla con fumeteo, eh, esos perros. Bailoteo, saciando un deseo, esos perros. Bailoteo, mezcla con fumeteo, eh, esos perros. Bailoteo, saciando un deseo. Bailoteo, saciando un deseo. Pe, perreito, pe, perreito. Pe, perreito, pe, perreito. Pe, perreito, pe, perreito. De esos que le gusta poner el DJ. Pe, perreito, pe, perreito. Pe, perreito, pe, perreito. DJ Bomba, rompiendo. Salud y nos dame un perreito. La verdadera no se tola, ey, ey, estaba perdida y ahora anda en tola. Ey, ey, uno ha prendido y el otro está enrolao. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Yeah, 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 ey. Vi que todo está tu novio. Baby me alegro, vamos a celebrarlo en perro negro. Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami tiene el party prendido. Saca tu cibeta y sorprendido. Me dijo que la amiguita está pa' el trío. Hey, la loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, marihuana. Hoy se parcha hasta las seis de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. No, 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 no. Ando, party, canciones cantando. Pa' que tú y tú me vayas mojando. Talo como en la puerta de Lambo. Y este todito rico en el amor. Y este todito rico en el amor. Ando, millones contando. Con el cuirad atando. En el distrito bajaneando. Y en las rojas lo andamos raggedeando. Y los giles mirándose. A las mujeres mojándose. Que estoy en la mira. Solo sé, no lo sé, solo sé. DJ Bomba rompiendo. Cuando te gusta un rato. Cuando te gusta un rato de mi rodita. Y este todo lo sea. Solo sé que el cuerpo de mi rodita. Y este todo lo sé. No sé que yo me vayas. No entiendo por qué. Que tú no me quieres ver. Deja de responder. Si te quiero con placer. No entiendo, ¿por qué? Que tú no me quieres ver. Deja de responder. Si te quiero complacer No entiendo por qué tú picheas Esa es la que no quiere pero si solo pongo lo que aquea Soy el que a tarde queda y hace la yeha El jugate oscuro pa' que no lo pega Tú estás de la tonta Sé que te flyte te provoca Me gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos par de ropa Quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tapes Dime qué botella quieres que te tapes Sin condón contigo yo me voy al café El que me gusta tú estás cuando late Pa' ti no tengo un filly y tengo un bate Pon la puerta pa' que tú bebas ni trates Pregunta dile que yo soy tu pate Conmigo los domingos son en palomino Botellas de champaña o copas de vino Chanel, Louis Poutine y Guccio, Valentino Alexander McQueen, almost king now Justo 20 en 4 no apages la luz Yo te voy a sacar el jugo como un Mubaloo Tu ego está atrasado parece un Razer con Bluetooth Cuando te compraste eso lo dijiste tú Ok, buenas noches a todos Quiero que conmigo te escapes Y que con besos me mates Que con caricias me maltrates Imagínate el magnate dentro de un yate Y tú bailando el papadén chocolate Dale baby toma la decisión Y solo apriete el botón Tú sabes el de la seducción Alto por ciento de pasión Tráeme el aceite pa'l masaje Y se fue la tensión No tengas miedo No tengas miedo Te toco porque puedo Algo me pasa cuando contigo me enredo Se chupa los dedos y yo no retrasado Tú me dices y nos escapamos y procedo Conmigo esta noche bebe Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Regálame aunque sea una noche Dime nada más Y te aseguro nunca olvidarás mi nombre Y dime que tú quieres hacer Soy la lucha sobre mujer Te quiero ser peño de tu piel Regálame aunque sea una noche Dime nada más Y yo te juro nunca olvidarás mi nombre Y dime que tú quieres hacer Que tú quieres hacer la noche suave baby Y yo quiero ser el dueño en tu piel Y decido Es lo que hay Pa' toda aquella Aquí se luzca Así decía Cuando empezaba Cuando cantaba Lo entretenía A ser joves gaby Que me gusta Que la girl no mueva De esta manera Cada vez que ella sin aleja Da la música Para que no bailes a mañana Y si ya no puede Que no haga hasta que pueda Me gustan las blancas Las rubias y las chiqueñas Pero la más que me gusta Es la puertorriqueña Yo me conformo solamente con mirarla Solamente yo con mirarla Tan solo con verla Vacilón Yo quiero mine Quiero que me pe Que es super fine Es que quiero sentirme Contigo fine Y tus detain Que me dejan Blame, very fine No se loco Yo quiero mine Quiero que me pe Que es super fine Es que quiero sentirme Contigo fine Y tus detain Que me dejan Blame, very fine Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora Por fuera me río Pero por adentro Y aunque yo hago como si nada Pero por adentro Y aunque yo hago como si nada Y aunque yo hago como si nada Y con solito de un tambor, ya estoy pa' olvidar de mi corazón Y estoy aquí con sin compasión por el hombre que amo Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento que este mundo me va a llorar Pásame los labios con mi cintura, quítame la ropa y Dios me hace enterar Así que ya es que no me ha quedado en el futuro A dónde vas, qué onda, qué más, botellas de cristal Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Solo dime a dónde vas, qué onda, bebé, qué más, botellas de cristal Siempre te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que nos lleva a acabar Puedes estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme la cebo a la boom, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que me lleva a llenar Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila incendia Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores Sal a la disco baila Luna diva virtual Sal a la disco baila Luna diva virtual Chequea como se vende Chaquea como se vende Chequea como se vende Chaquea como se vende Chielletans Marquea loம Au revoir Laannya ¡Suscríbete al canal! 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 Esa nena como baila, como mueve la burra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la etanga que se saque todo. Atención. ¿Quién se la quiere poner a la etanga? ¿Quién se la quiere poner? Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila con limón y sal. Con limón y sal. Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila con limón y sal. Con limón y sal. Todos los borrachos con las palmas arriba, todos los borrachos con las palmas arriba. El que no hace palmas se sienta a la coronga, el que no hace palmas se sienta a la coronga. Esta es la puta nueva muda Lo toman todos los diesteros Y cuando están todas mamadas Todas las solteras se ponen a menear El que no hace palmas DJ Bomba Cochinola, Lardo Sour, Cochiniato DJ Nelson, la fin mercenario, Coyote Después del fio de la que el vacilo Me llamo a mercenario, que hay otro rumbo Le dije vamos, llámate al combo Que esta noche nos vamos pa' un flow Me a cochineal, síganme en pop-roll Vamos a cochineal Llama DJ Nelson, voy a cochineal Tójame el celeste, voy a cochineal Voy a cochineal Mua cochineal Síganme en pop-roll, voy a cochineal Llama DJ Nelson, voy a cochineal Tójame el celeste, voy a cochineal Voy a cochineal Cochineal, cochineal Pa' chiñar, pa' chiñar, pa' chiñar, pa' chiñar, pa' chiñar. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Get it from the back, 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 get it from the back. Dale no seas tímida rompe abusadora, rompe el solo, La neta, perreando. Perreando. La Batidora, la Batidora, 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 La Batidora, La Batidora, 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 Panelito al Espíritu, Ay, No se atitud Rampo el sol, la batidora, la batidora, 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 dame un chance. Yo soy un tigre, por la edad no miras el calibre, me va del meru y después me dice, soy feo en el Caribe, man que las apariencias no se engañen, y permita que la gente esté sin sane, las gaseñas no se engañen, y la batidora, 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 batidora No me importa que usted sea mayor que yo, oye. Te quiero a ti aunque tenga mil amores. Yo quiero ir al destino, oye. DJ Bomba. Razones. Eres mayor que yo, oye. Te quiero a ti aunque tenga mil amores. Yo quiero ir al destino, oye. Tú sabes que yo tienes un razón, oye. A vos, a vos, no te deje, no te deje, no te deje. Sefa la cartera, va a la cama con mi chacha. Te mire y me migra. Te me pego, pero no sé nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace que ella sole la polea, su carro lo julea. Y uh, uh, ella se cobre la brea. Se gana para la disco y para el mundo la nubea. Pulea, no te deje, no te deje, no te deje, no te deje. Queso, beso, con queso y come todo un queso. Tira un proceso, suelta de esos malos presos. Usa un corteco, con mi boca, con mi peso. El palo quiere un paso, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. No tengas de la noche, que tú eres lo que te agasta. No importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama, si no me interprete mi intención. Es que no aguanto la gana, por eso he venido a decírselo. Que hoy la quiero en mi cama, si no estás dispuesta, ya dímelo. Es que no aguanto la gana. Yo soy un tigre, por lear no miras el Caribe. Prueba de entender, no vives con medidas, el consejo en el Caribe. Más que las apariencias no te engañen y permita que la gente te exisane. Azulpa, porque te he vestido, que es cariño, que te cae el tapabulario, la gatita me mira fascinante, a veces te pone inmediato, ya. Si la puta te voy a tocar y yo, que yo tengo la capacidad, que el hombre requiere, si me sale un salón, se me perdiado y yo. Dijé, 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 Dijé. ¡Aplausos!